¡Ey yo! ¿Qué pasa mi gente? ¿Qué pasa? ¡Perros! Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto Sesam Music en la casa hermano Dale tu corte Perro, dale tu corte ¿Qué pasa hermanito? Aquí Sesam Music en la casa Un nuevo videito más Para el canal Nada por hermano Como siempre agradecer los likes Los suscriptores Las visitas hermano Los comentarios Siempre lo mismo hermano Dale tu corte nomás ¿Qué pasa? Hermanos estamos de vuelta en el canal Para un nuevo video Una nueva video reacción hermano Hoy día vamos a reaccionar a un hermanito mío Que es de aquí de la Serena El brother se llama Axel el vos hermano A ver, déjenme checar esta pantallita A ver qué pasa con el temita Ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Ya, por ahí Ya hermano Vamos a reaccionar hoy día A un temita hermano Que se llama No me tenían fe Es de Axel el vos hermano Es un video liric Producción By Waterflame Flame Flame, flame, flame Flame, flame Bueno, da lo mismo Yo soy medio en alfabeto Así que Esta weá me da lo mismo Así que Vos dale tu corte Por lo menos el loco puso el productor hermano Así que nada hermano Nos vamos a ir a ver qué pasa con este brother Este brother le pone bueno hermano Me gusta Me gusta la voz de este loco Le da su corte ahí Le da su corte hermano Así que vamos a ir a ver qué pasa No olviden hermano Suscribirse al canal Cesa Music Oficial Pa, 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 pa Denle en su corte Usted ahí nomás En los comentarios Dejenla cagar en los comentarios Si quieren Y nada hermano Nos vamos a ir con esto Que se llama No me tenían fe Del brother Axel el vos hermano Así que pa Denle en su corte ahí Y vamos a ver Qué pasa perro Oye Yo me decía Que no podía Que no me metía la música Pero Yo lo llevo en la sangre Ese Ese Dale tu corte No me tenía fe Ser el amión Si me instalé Si a mucha boca Yo nacé No No Hasta voy a repetirlo A ver A ver Qué pasa aquí A ver No podía Que no me metía la música Pero Yo lo llevo en la sangre Ese Yo lo llevo en la sangre No me tenía fe Ser el amión Si me instalé Si me instalé Si a mucha boca Yo nacé Dale tú con tu hermano Yo soy el chamaco De los frees Yo soy el chamaco De los frees Al chamaco De los frees Al Madre Yo soy el chamaco De los frees No me tenía fe Pero Y así me instalé Si a mucha boca Yo nacé Yo soy el chamaco De los frees No me tenía fe No me tenía fe Pero de lo malo Ay ahí te pelaste Parece A ver No me tenía fe No me tenía Ya hermanito Ahí te pegaste Una desafina Aguática Uy te iba a ir re bien Pucuadón Hermanito Esto va Para todos los cabros Cada vez Que les dejen El tema A un productor Hermano Chequen bien El tema Chequen bien Las voces Hermano Que los locos Dejen afinar Las voces Hermano Porque suelen pasar Este tipo de cosas Mira el tema Empezó bacán Hermano Y aquí Se cayó El hermanito Ahí No sé Si no se dio cuenta Pero Pero se cayó Feo hermano Porque la desafinación Está acuática Ahí No me tenía fe No me tenía Ahí viste No me tenía fe Ahí hermanito Se cayó Acuático No me tenía fe No me tenía Pero eso Eso es producto Del autotune Los cabros No entienden Que El autotune Está hecho Para personas Que cantan Afinado Está hecho Para personas Que cantan Afinado Y si la persona A lo mejor De repente No canta Afinado O no llega Al tono Hermano Tiende A desafinar Y eso Se puede Recuperar Con Melodyne O inclusive Con el mismo Autotune Que tiene Igual Hay uno Que tiene Una 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 Afinación Con eso Se puede Arreglar Hermanito Así que Para que Lo vean Todos Los cabros Revisen Bien Los temas Antes De sacarlo Chequeen Las voces Las afinaciones Y toda la Para que No les pase Esto Hermano Ya Estamos Y si no Les gustó Déjenme En los comentarios Hermanos Haganme Cagar En los comentarios Y Total La Es Gratis No me Tenía Fe Pero De lo Malo Yo Me Quité Todo Por Bien Lo Que Tengo Lo Mío Yo Me Lo Que Sale Tu Corte Igual No Va Con Fe Yo Sé Que Voy A Coronar Lo Que Yo Quiero De Llegar A Sin Más No Me Tenía Fe Ser La No Tu Corta Perro Si A Mucha Boca Yo Tase Yo Soy El Chamaco De Roser No Me Tenía Fe Pero En La Mío Si Me In Talé Y A Mucha Boca Yo Tase Yo Soy El Chamaco De Los Tres Bendiciones Pa Las Poblaciones Y Pa Lo Que Hace Tiempo En Las Prisiones Pa To Los Menores Pa Los Malve Que Y Los Que Pre Te Blone Antes Nadie Me Cono Si Ahora Me Cono Certo De A Poco Vamos Subiendo Esa Hermano En breve Hermano En breve Ustedes Tiren Pa Arrida No En breve Se Pegan Todos En breve Dele Dele Su Corte No Hermano Que Ahí En breve Se Pegan Todos Los Cabros Hermano Aquí No Estamos Ni Ahí Con Los Marcianese Que Con Ni Una Gua Hermano Aquí Estamos Apoyando Los Cabros Que tiran Pa Arrida Y Que vienen De Abajo Los Que Están Empezando En La Música Hermano Esos Cabros San Parrida No Los Marcianese Que Esos Van Estudios Hacer Música Hay Muchos Gil Envidiando Y Tirando Pela Si Ellos Supieran Que Sus Pelas Me Refalan Hay Muchos Gil Envidiando Y Tirando Pela Si Ellos Supieran Que Sus Pelas Me Refalan Es Hermano Pa Todos Los Cabros Consejo Brother Pa Todos Los Cabros Que Les Tiran La Pelada Que Hermano No Pesquen Esos Weones Sigan Haciendo Su Volada Sigan Haciendo Sus Temas Sigan Con Sus Productores Hermanos Sigan Dándole Su Corte Nomás Que Aquí Van Todos Pa Re Hermano Ni Ahí Con Los Giles Ni Ahí No Pesquen A Los Giles Que Andan Ahí De Fake Así Que Vamos A Darle Su Corte No Hermano No No Tenía F Pero Pero en la music me instalé Y a muchas bocas yo también Yo soy el chamaco de los tres Esa es Axel el boss hermano en la casa Dale tu corte perro Dale tu corte Bueno hermanito Ay no, estaba guato y voltero hermano Axel el boss en la casa ahí dándole su corte No me tenían fe Se llama el temita este hermano Ahí para que esperen la video reacción Dándole su corte perros Y ya por mano Nabo ahí Espero que el hermanito Axel Tome los consejos Que vean chequeen bien la guada De la afinación hermano Porque de repente el tema puede estar muy bueno Y puta una Uno que de repente es meo sapo Ahí se pone a sapiar los audios Chequea bien Las voces Cuando los productores les entreguen Hermano Los temita ahí Chequeen las afinaciones hermano Porque por una guada muy mínima De repente la gente se da cuenta ¿Cachai? Y eso por hermano Nos vamos hermano Vale por la video reacción hermano Suscríbanse al canal Denle su corte ahí Los cabros Pa 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 Dejen en los comentarios La guada que quieran escribir hermano Nos da lo mismo Así que nosotros leímos Todo perro Leímos todo en esta guada Así que nada por hermano Se despide Cesa Music en la casa Denle su corte perro hermano Suscríbanse al canal Cesa Music Oficial Y nos vemos la próxima Shoto ¡Wow! Chau! ¡Suscríbanse al canal!